Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9.40 de la mañana, 13 grados a esta hora en Montevideo. Vamos a continuar con un tema que les planteábamos ayer que tiene que ver con las modificaciones para la actividad de la caza de animales aquí en nuestro país, Nico. Sí, porque como les comentábamos, el Poder Ejecutivo realizó una serie de cambios en la normativa de caza vigente que, entre otras cuestiones, habilita la caza nocturna de especies exóticas y reduce la distancia permitida de cazar cerca de escuelas rurales o poblados con escopetas de perdigones. En ese caso, ayer conversamos sobre este tema con Mauricio Álvarez, uno de los integrantes de la ONG Conservación de Especies Nativas de Uruguay. Hoy vamos a conocer la perspectiva de los cazadores al respecto. Así que estamos recibiendo a Pablo Borrazas, que es integrante de la Asociación Nacional de Cazadores. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por estar ahí. Empezá comentándonos, capaz, ¿qué es la Asociación Nacional de Cazadores? ¿Cuándo surgió? ¿Cuánta gente la integra? ¿Y qué rol tiene? Bueno, le comento, el tema de la asociación se formó en el 2017, justamente con la problemática que había en el tema de caza. Fue en un tema, cuando se salió el tema de los pecarí, el tema, quería prohibir el tema de caza con perros. Y la idea fue, entre grupos de cazadores, tratar de armar una asociación para volcar a la gente a la caza responsable. Y bueno, desde ahí, lo que hicimos nosotros fue tratar de incentivar a la gente que se tire a una caza más responsable también. En ese caso, ¿qué era lo que veían? ¿Cuáles eran los principales problemas que encontraban en la caza? Y que trataban de ordenar a través de la asociación. Claro, el tema es también la parte de la educación. Y también, porque mucha gente desconoce también en ese tiempo el tema de la caza, las especies que se podían capturar. Y la idea también es asesorar, hacer talleres sobre una caza responsable. Y también leo que era la prohibición del animalista, la problemática de la prohibición de caza con perros, en la cual sigue siendo una de las herramientas eficaz para el control de especies, las especies cinegéticas. Pablo, ¿cómo ven ustedes las críticas que está recibiendo esta modificación aplicada por el gobierno? Por ejemplo, estoy leyendo, el ex ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo que esto es a contramano del mundo. O sea, que en el mundo se tiende a limitar la caza deportiva, y que es inadmisible considerar una actividad deportiva, el matar animales, salvo que sean declarados plaga, y por ende existe una razón para hacerlo. Y bueno, aparte de las críticas que ya hemos compartido de organizaciones defensoras de animales nativos, ¿no consideran que hay, digamos, ciertos planteos atendibles por parte de estos actores? Bueno, primero es la parte de un ex ministro que esté en contra de la caza de la especie exótica, me parece algo raro, ya que esta asociación ha hecho talleres, trabajo, con el Ministerio de Ganadería, Facultad de Ciencia, sobre la problemática de la especie exótica. Primero, nosotros hacemos toda la parte del análisis de sangre, la sacada muestra de análisis de sangre y de tejido del jabalí, justamente para el análisis que hace el tema de los talleres, que es un proyecto que es muy importante para el país, y más hoy en día, al precio del ganado, lo que está casi 6 dólares en segunda balanza, tenemos esta limitación de un ex ministro con el tema de la caza. Sabe que nosotros lo que aportamos los cazadores al tema de las enfermedades, que es una problemática muy grande para el país, porque también sabemos que el país gastó mucho dinero en el tema de la lucha contra la tuberculosis, sabemos en el 2002 el tema de la aftosa, y todo eso no se puede controlar si no es con la caza, a la especie cinegética, en este caso el jabalí, el ciervo axi es otro problema. También en el norte del país el tema de la garrapata, que es una problemática muy grande, un gasto muy grande para el productor, y que produce el ciervo axi, y bueno, y eso es la única forma de controlar la gente en medio de la caza, y no lo vamos a exterminar ningún animal. Vos hablás de las especies cinegéticas, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, las especies cinegéticas son las especies que son introducidas con el fin de caza, en este caso hablo más de lo que es el jabalí, el ciervo axi y la liebre. Vos decías que hacían análisis de sangre de los jabalíes, ¿qué es lo que buscaban concretamente con eso y que han encontrado? Sí, bueno, el tema de las enfermedades, sabemos que las especies cinegéticas son un reservorio de enfermedades, que hoy causan casi más de 30 enfermedades que después se contagian hacia lo humano y hacia lo que es el ganado, como la tuberculosis, toxoplasmosis, hepatitis E, bueno, la aftosa, entre ellos, que es una problemática muy grande. Esto es un trabajo también del Ministerio de Ganadería, ya hace años que está trabajando sobre esto también, bueno, tenemos con la Facultad de Ciencias también. Tenemos gente como Martín Antuna, del Ministerio de Ganadería, Gustavo Castro, del Ministerio de Ganadería, y por eso es la cosa que me sorprende, el ex ministro que salga contra el tema de la casa y sabiendo que somos la herramienta fundamental para ese trabajo que tienen ellos. Ahora, hay especies que está permitida la casa, otra que no, ayer entrevistábamos al vocero de una organización de defensa de la fauna nativa, y decía que el Ministerio no tiene inspectores para controlar y que de hecho no controla. ¿Ustedes sienten que todo depende de la actitud de cada cazador, respetar las normativas vigentes, o que de verdad hay un control del Estado para que se cumpla? Bueno, primero, el tema, nosotros que vemos en controles policiales y vemos mucho más controles policiales. Después, el tema de control de la casa furtiva, ya eso no es con nosotros, sabemos que hay gente buena y gente mala en todo, en la casa también. Bueno, la idea de eso, pero ya eso escapa a nosotros, la situación. Después, en el tema de lo que es este decreto de casa, no libera ninguna especie, ninguna especie más, no agregamos alguna especie para seguir cazando. Fue del contrario. Nosotros pedimos un permiso del ciervo axis, justamente porque el permiso que sacábamos antes, de cuatro unidades reajustables, que duraba 15 días, nos dejaba cazar cinco ciervos macho adulto. Ahora buscamos un permiso único que dure un año y pueda cazar solo 10 ciervos al año. Antes, si yo sacaba permiso, cada 15 días podía capturar 120 ciervos al año. Hoy pedimos 10, no pedimos 120 como antes. Al revés, estamos bajando lo que es la cantidad. Y también con la ONG Coindú, que Mauricio creo que estuvo hablando, nosotros hacemos el aporte siempre con el tema de la especie nativa, todo lo que es rescate de especie nativa, el tema de avistamiento de puma, jaguarundí, toda esa parte también lo hacemos el tema de los cazadores, que siempre pasamos información sobre todo eso. Como cazador responsable, cuidamos la especie nativa. Una duda, ¿por qué se dedican a la caza? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes de esta actividad? ¿Por qué una persona se inicia en una actividad como esta? Les pregunto como dato curioso. No hay una explicación en algo del tema de la caza. La caza no es lo que hacemos, es lo que somos. Somos cazadores. Yo creo que el humano en sí es cazador. Pero sí, pero no todos los humanos se dedican a esta actividad de salir con armas a cazar animales, ¿no? A ver, bueno, vamos a una cosa. Yo respeto a la gente que es animalista, porque también nosotros amamos a los animales también, pero el tema, a ver, yo respeto el pensamiento de los demás. Digo, el tema de caza no es algo que lo hacemos en forma ilegal. Lo hacemos legal. Y también a veces lo que vemos nosotros, que no hay un respeto también sobre el tema de una decisión que buscamos nosotros mismos en el tema de caza. Pablo, una duda que se me generaba cuando dijiste que los animales que se pueden cazar contagian enfermedades al resto de los animales. ¿Qué se hace con los animales después de que los cazan? ¿Cómo sigue el tema? Bueno, el tema de los animales es, a ver, se caza para consumo propio. El tema que lleva un trabajo especial, vamos a poner el tema de la carne, cocinarla de una forma justamente para no tener estos problemas, el tema de las enfermedades. Eso es lo que buscamos nosotros. Pero, ¿siempre es para consumo? ¿No existe la caza deportiva, por ejemplo? A ver, siempre hablan de la caza deportiva. A ver, nosotros vemos la caza no como deporte. Si me pongo a hacer deporte, me pongo a jugar al fútbol que me sale más económico. Porque no me voy a poner a cazar, que es mucho más costoso. ¿Pero no existe eso, digamos, el concepto de caza deportiva, que alguien va y caza por el simple hecho de hacer una actividad? No, no. A ver, los cazadores acá en nuestro país no cazamos por deporte y salir a matar todo lo que vemos en el campo porque no es así. Está comprobado que no es así. Y si no, no existían tantos animales hoy en el campo. Hoy vemos especies nativas que andan por todo el territorio y nosotros los cazadores también cuidamos lo que es la especie nativa. ¿Cómo te digo? Hay gente buena y hay gente mala. Bueno, el trabajo de nosotros es tratar de buscar y concientizar a esa gente para que haga las cosas bien. Justamente, armamos un decreto para que la gente salga legal y haga las cosas bien. No pusimos ninguna especie nativa en el tema del decreto de caza. No agregamos ninguna otra especie. Y se sale a atacar. Yo lo que veo que está mal. Lo que se está atacando es porque no se leyó bien el decreto, se está peleando con el tema de los ciervos y al revés. Estamos queriendo cazar menos cantidad de ciervos que antes. ¿Por qué ustedes pidieron que se habilitara la caza nocturna? ¿Necesitaban un decreto que habilitara este tipo de caza en la noche? Bueno, yo le voy a explicar una cosa. La caza nocturna existió siempre. Le digo una cosa. El tema de la liebre, Proinco. Para frigorífico cazar la liebre se podía cazar de noche. Porque está ilegal. Se podía cazar de noche. Y ahora nosotros pedimos para cazar lo que es la otra especie cinegética de noche y está mal. A ver, la caza nocturna siempre existió. Ahora se amplió, ¿no? Con este decreto. Y claro, lo que pasa es que la especie cinegética, toda la especie exótica, tiene hábito nocturno. Entonces, cazarlo de día ya es muy complicado. Hoy en día hay muchas forestales. Lo que es la población de jabalí, de ciervo, axi, se están expandiendo cada vez más, aumentando. Y el tema es que hay lugares forestales, nosotros no podemos entrar a cazar. Entonces, en la noche, esos animales se desplazan a lo que es plantación y campo lindero, donde tenemos permiso para cazar. Y bueno, ahí es donde lo controlamos. La caza nocturna, no le veo algo mal, ni algo que afecte a la especie nativa. Hablamos con Mauricio de Coindú, y la parte que se entiende es que hoy en día se busca la caza nocturna también porque ellos buscan eliminar lo que es la caza con perro. Nosotros no estamos de acuerdo en eliminar la caza con perro. Pero también sabemos que en la noche es una opción más para también no cazar con perro. La pregunta que puede surgirle a quienes no conocemos el tema es si en la caza nocturna no hay un mayor riesgo de herir a otra persona porque obviamente hay menos visibilidad. ¿Ese riesgo para ustedes no existe? No, 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 a ver, en el campo no hay solo, hay ganado, hay otros animales y nosotros no es que le dispara a los primeros que se vea en el campo, no hay otra cosa. Lo que pasa es que no se ve la caza en sí porque no se entiende. La gente que practica la caza sabe bien lo que es el tema de cazar de noche también, no es una problemática. Y la flexibilización respecto a la distancia de las escuelas rurales o los centros poblados en el caso de escopetas de perdigones, ¿por qué era esta necesidad? Eso es para la caza menor, lo que es liebre y lo que es la caza de la pluma, porque una escopeta con perdigones no llega a más de 150 metros, exagerado. No llega, llega a 60 metros, 70, ponen a 150 metros. Un kilómetro es algo normal, no va a llegar nunca una escopeta a esa distancia. Y en lo que es la caza mayor no se cambió, sigue siendo 3 kilómetros. Pero la pregunto, por lo menos alguno de los cuestionamientos que veía a Punta Vana, que los niños en realidad, por ejemplo, en el caso de las escuelas, obviamente se desplazan para llegar hasta ahí y obviamente cuanto más cerca estás, la posibilidad de que haya niños que estén en esa dirección puede ser mayor. ¿Ustedes entienden que no hay riesgo ahí? No, no hay riesgo. Y nosotros no vamos a ir a cazar a un lugar donde esté la escuela al lado. No vamos a ir a cazar. Digo, a ver, el cazador, por eso se ve mal. El cazador sabe bien los riesgos que tiene, porque estamos con un arma y tenemos, a ver, somos personas y sabemos bien, somos conscientes de lo que hacemos. Y el departamento de Canelones, que no estaba autorizado, ahora se autorizó por la densidad de población y de localidades que tiene, ¿ustedes creen que es un lugar para cazar? Bueno, yo le explico. Está la cuenca de Río Santa Lucía, que la verdad que es una reserva de lo que es de especies energéticas impresionantes, de especies exóticas. Y también lo que se ve que, a ver, las piedras no es, Canelones no es las piedras ni Canelones mismo de la ciudad. Digo, es mucho, la extensión es mucho más grande. Yo vivo en la parte de Canelones, en la parte rural, y hay problemas de especies energéticas, en el tema de las plantaciones, en el tema de las quintas, en muchos lados tengo muchos problemas con el tema este. Estaría bueno que el Intendente, como se pidió para reunirnos, que también sepa que nos atienda también. Y bueno, ahí vamos a hablar del tema de lo que es la problemática del ciervo y del jabalí. Sabe bien que es muy cerca de la ciudad de Las Piedras, en Las Brujas, hubo accidentes, hasta falleció una señora hace unos años por el tema de los ciervos. Pero, bueno, se han reunido productores por el tema también de estos animales que hacen destrozos lo que es en las plantaciones, en las quintas. La casa controla acá, en Las Brujas, del ciervo se hace en el departamento Canelones. Pablo Borraza, es integrante de la Asociación Nacional de Cazadores. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pase bien. Chao, chao. Bueno, ya en el final...